Hola, hola, hola mis aprendices de MMD, espero que estén muy bien, soy Ignis Draconi y voy a estar poniendo también estos tutoriales de algunas herramientas muy útiles para el MMD y para el editor de PMX y yo sé que este les va a encantar porque hay muchas personas que son muy desordenadas para hacer sus modelos y ponen todo revuelto, así como está, está muy bonita la modelo, pero por desgracia también está así todo en la misma carpeta, aquí está el PMX, los README, todas las texturas, las esferas, todo en el mismo y créanme, si ustedes ordenan sus carpetas, las personas que lo descarguen e incluso ustedes no solamente va a ser más fácil para utilizar la modelo, sino que les da calidad a todo lo que hagan entonces les voy a dar esta hermosísima opción que acabo de encontrar para poder hacerlo automáticamente y que no tengan que estar sufriendo como yo sufrí poniendo cada una de las cosas por separado primero van a ir a la descripción del video y van a descargar el plugin que dejé ahí los va a llevar a una página de bowl roll, una vez que lo descarguen no necesitan clave ni nada van a extraer lo que tenga su carpeta, digo su zip o su RAR y les va a salir esta carpeta adentro van a encontrar este README, la licencia del autor esta carpeta que es de las instrucciones, también están en japonés y aquí donde pueden encontrar todo lo que necesitan para el plugin ahora vamos a abrir nuestra carpeta del editor de PMX o sea donde tienen el ejecutable y van a encontrar la carpetita que dice plugin la abrimos y vamos a pasar todo lo que tenemos en el que acaban de extraer hacia acá, con todo y todo, también estas dos carpetitas la de settings y la de sounds porque hay una vocecita de Miku que les dice que todo ha salido bien y entonces pues es gracioso una vez que ya lo tengan vamos a ejecutar el editor aquí está vamos a mover aquí el modelo para que la pueda ver abren su modelo, la que tengan la carpeta desordenada esta es una tetociclista y aquí en materiales tienen que revisar que todo esté en su lugar si ustedes tienen aquí por ejemplo Tune 1 y en su carpeta no existe el programa o el plugin se los va a señalar ahorita van a ver, les voy a dar un ejemplo pero por eso tienen que revisar que tengan todas sus texturas correctamente una vez que ya lo tengan, lo revisan y todo, lo guardan van a editar van a plugin y aquí está la que acabamos de poner el creador de carpetas de Miku les va a salir esta ventanita no se escuchó Miku porque tengo puesto los audífonos pero estoy segura de que les va a gustar aunque es un poco ruidosito primero van a poner aquí el nombre de su carpeta aquí está la que ya tiene por defecto si la quieren dejar igual está bien yo para identificarla le voy a poner TDA este no se, tetociclista por ejemplo y aquí abajo nos dicen donde se va a guardar siempre les va a poner la dirección de esta misma carpeta en donde ya tienen a la modelo pero yo lo voy a poner aparte aquí en el escritorio listo ahora este es para cerrar el plugin este no lo vayan a tocar ahorita el que sigue es para modificar sus carpetas yo por lo general lo dejo así como viene y la verdad me funciona muy bien pero si quieren experimentar pues adelante viene así yo le pongo SPH hay dios H porque estoy acostumbrada pero le pueden poner a sus carpetas el nombre que quieran obviamente esta es la de texturas la de las esferas y la de los tunes le ponen aceptar y ya nada más resta darle click a este como botón larguito se va a crear su carpeta nueva con la modelo aquí está la carpeta nueva como ven le puse TDA tetociclista pero me salió como les decía un errorcito aquí me dice que esta textura la que dice tune skin no existe en la carpeta pero eso no es ningún error nada más te está avisando que no existe y no la pudo agregar tú le pones ok si no te da problema pues adelante si no lo corregimos y ya lo pueden cerrar ahora aquí podemos ver aquí en cada una de las texturas que no tiene ninguna subcarpeta aquí porque todos estaban en el mismo lugar pero si abrimos no debí cerrar el editor pero si abrimos la carpeta nueva de la que acabamos de hacer esta es la original aquí está la que se me acaba de crear automáticamente ya ven que todo está ordenado aquí está el PMX los tune las texturas y los SPH ya automáticamente se fueron para allá y aparte si abrimos la modelo ya automáticamente se pusieron las subcarpetas ya ustedes no tienen que hacer absolutamente nada más entonces ya no tiene por qué darles problema al abrirla en el MMD nada más restaría agregar a la carpeta los README por ejemplo porque se va a guardar de todas maneras la que ya teníamos le agregan los README y a lo mejor alguna otra alguna otra cosa que quieran poner ahí alguna imagen o lo que sea pero en sí la modelo ya está lista hay algunas personas que me preguntan por qué no les sale el botón acá de plugins la verdad es que no sé la razón porque hay gente a la que le ha servido utilizar otra computadora hay gente que ha descargado de nuevo el MMD digo el editor y también le sirve y no hay una respuesta concreta a eso solo que a lo mejor tendrían que probar en diferentes PCs y ver si no tienen algún plugin en la computadora de su tarjeta de video que haga falta pero por desgracia yo no podría ayudarlos con eso pero si tienen alguna otra duda con mucho gusto estoy aquí para ayudarles espero que les ayude y utilícenlo mucho de verdad es muy útil para sus modelos y para todos los que quieran descargarla de acuerdo espero que estén muy bien muchas gracias por ver mi tutorial y nos vemos pronto bye bye si te gustó este video no olvides darle like o suscribirte mis redes sociales están en la descripción muchas gracias por tu apoyo no olvides